Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves en después de una jornada, bueno, con un calor prácticamente asfixiante, no sólo en Oviedo, sino prácticamente en el resto del territorio de nuestra región. Si hace una semana o menos de una semana mirábamos al cielo y nos encontrábamos con la lluvia cerrada, desbordando incluso las alcantarillas, bueno, pues el tiempo como todo prácticamente está loco y hoy el sol no ha dado tregua desde por la mañana hasta hace, bueno, pues tan solo, unos minutos. Programa el de hoy, en el cual tendremos tiempo para entrevista personal con esas elecciones que hay en marcha al ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y donde también tendremos tiempo para nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Como siempre, con la cabecera comenzamos. Bueno, pues arrancamos nuestro tiempo de entrevista. Bueno, pues continuamos con el periplo que estamos realizando, las distintas entrevistas con los candidatos que concurren a las elecciones al decanato del Colegio de Abogados de Oviedo. Bueno, pues hoy es turno para entrevista a un candidato más. En este caso se trata del abogado Antonio González Busto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué decide dar el paso al frente y presentar candidatura? Por dos razones fundamentales. La primera, por vocación de servicio. Este es un cargo al que uno viene a prestar su ayuda, a ofrecer desinteresadamente su colaboración. Y en segundo lugar, por responsabilidad. Como abogado colegiado en Oviedo desde hace exactamente ahora 30 años, me apena comprobar como, por un lado, el colegio se ha alejado de los colegiados muy mayoritariamente, muchos de los cuales no se sienten ya representados por el colegio de abogados, no recurren a él en demanda de ayuda cuando lo necesitan. Y en segundo lugar, porque a la vista de acontecimientos como los sucedidos con ocasión de la última Asamblea General, la que se propuso por la actual Junta de Gobierno la modificación de los estatutos y ni siquiera la Junta fue capaz de conseguir que la Asamblea se constituyese válidamente, pues creo que es necesario, digo, por responsabilidad, afrontar un cambio profundo en la institución, renovándola con gente nueva al frente, con ideas nuevas al frente, con modos nuevos al frente. Un cambio desde la tranquilidad, desde la firmeza también, desde el rigor y desde la experiencia de quienes formamos parte de la candidatura en la que yo me integro, de la que yo también formo parte. ¿Quiénes forman precisamente su equipo? Pues la candidatura la integramos 13 compañeros, de los cuales 6 son mujeres y 7 son hombres, no cabe una paridad absoluta porque el número estatutariamente previsto de miembros de la candidatura es de 13. Como candidata al puesto de diputada primera o vicedecana concurre Silvia Martínez López, es una compañera de Langreo que además es la directora del coro del Colegio de Abogados y que es una mujer muy comprometida con lo que ya llama abogacía de trincheras, con el turno de oficio, ha tenido también la responsabilidad de dirigir la delegación de Cruz Roja en Langreo durante muchos años, es decir, es una persona con experiencia en ámbitos distintos y además con una capacidad de organización y de liderazgo y de dirección de equipos que creo que la hacen especialmente valiosa para ese puesto. Luis Pérez Fernández va como candidato al puesto de diputado segundo y tras él, voy a tratar de enumerarlos sin equivocarme porque lo hago de memoria, tras él va Beatriz Fernández Pello Montes, Carlos García Barcala, que es un laboralista con muchísimos años de ejercicio profesional, de experiencia y con un gran reconocimiento hasta el punto de que es el director de la práctica laboral en Garrigues, en Asturias, Galicia y Castilla León, tras él va Sonia Arevalo Píriz, después María Josefa García Tamargo, Ana Belén Rodríguez del Campo, Francisco Pérez Platas, Belén Robles Marinas y luego finalmente para asumir los cargos en el caso de resultar elegidos de tesorero, bibliotecario, contador y secretario respectivamente, Miguel Valdesevia como tesorero, candidato a tesorero, Enrique Valdés Escalona como candidato a bibliotecario contador y Pedro Paulino Sánchez Sánchez como candidato al puesto de secretario. Pedro Paulino es también un hombre muy conocido en la profesión, con una gran implicación en la vida colegial desde hace muchos años y con una gran trayectoria también en el ámbito de la formación de los abogados porque tuvo puestos de responsabilidad tanto en la antigua escuela de práctica jurídica como posteriormente en el centro de estudios del Colegio de Abogados de Vido. Creo que es un equipo muy completo que representa muy bien al conjunto de la abogacía obetense, de la profesión y que si resulta elegido pues podrá hacer un gran trabajo en pro del colectivo. Bueno, ¿cómo está afectando la huelga? La huelga está afectándonos en el sentido de crearnos muchos problemas, comprometer nuestras agendas de una manera que probablemente otros profesionales no entenderían, pero bueno, los abogados tenemos una capacidad de adaptación que nos hace ser capaces de levantarnos por la mañana, tener anotado un señalamiento sin saber si ese señalamiento va a celebrarse o no va a celebrarse, incluso en ocasiones a mí me ha ocurrido tener que desplazarme a un juzgado fuera de Oviedo habiendo llamado al juzgado y a las nueve decirme pues no sabemos si se va a celebrar, llegar a las nueve y media, irme a las cuartas y media, no, se suspende, pues coges el coche o el tren y te vuelves a Oviedo. Nos está afectando en ese sentido, en el sentido de la desorganización que supone, nos está afectando en el sentido económico también porque la mayor parte de los abogados pues facturamos en la medida que trabajamos y facturamos cuando terminan de tramitarse los asuntos contenciosos en los que intervenimos, si los asuntos no se tramitan pues no se terminan, si no se terminan no se factura y si no se factura no se cobra. Y nos afecta también o nos afectará, y ahora hablo de una incertidumbre, porque naturalmente todo esto que ahora se está perdiendo, todas estas horas que se están perdiendo, habrá que recuperarlas. ¿Cómo se recuperarán? Pues luego vendrán desde otras instancias a decirnos que un plan de actuación urgente habilitando días inhábiles u horas inhábiles para poder recuperar el tiempo perdido. Yo aquí a lo que apelo, y creo que lo hago recogiendo también el sentir de muchos compañeros, es a la responsabilidad de las personas que tienen capacidad para resolver este problema. Y me atrevo a dirigirme tanto a los responsables del Ministerio de Justicia como a los sindicatos. Y empiezo por el final, si se me permite. Todos sabemos que en España nunca ha habido un conflicto laboral que no haya terminado en acuerdo. Bien, como sabemos que vamos a terminar con un acuerdo, seamos inteligentes todas las partes, cedamos lo que sea necesario ceder, y anticipemos una solución que puede adoptarse dentro de dos meses, adelantémosla al día de hoy. Y de esa forma, pues, ganaremos tiempo, ahorraremos dinero, seremos más eficaces y daremos una sensación de madurez que yo en ocasiones he hecho en falta en quienes protagonizan este tipo de conflictos. Con independencia de que a mí sí me gustaría añadir que aquí, siendo los abogados, siendo la abogacía una grandísima perjudicada, aquí el gran perjudicado es el justiciable. Cualquier persona, cualquier empresa, que debe recurrir a la administración de justicia buscando la solución a un problema y que se encuentra con que no, porque no funciona. ¿Alguien se imagina que una persona enfermase, acudiese a un hospital y a la puerta del hospital le dije, lo sentimos mucho, pero aquí no atendemos personas enfermas porque estamos de huelga, se ha puesto todo el mundo de huelga. Pues esto es exactamente lo mismo, con un agravante. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de un poder constitucional del Estado. No estamos hablando solo de la parte que pueda tener de servicio público la administración de justicia, no. ¿Puede un poder constitucional del Estado dejar de funcionar? ¿Puede el gobierno dejar de funcionar? ¿Puede el parlamento dejar de funcionar? Fuera de los periodos en que está en funciones. Yo creo que no. Y desde esta reflexión y apelando a la responsabilidad de quien tiene capacidad para resolver el problema, yo me atrevo a pedirles eso. Oiga, adelanten a hoy la solución que van a alcanzar dentro de un mes o de un mes y medio o de dos meses. Aunque es cierto que cualquier negociación requiere sus tiempos. Pero bueno, ya ha transcurrido tiempo suficiente como para que las posiciones estén perfectamente definidas y como para que cada una de las partes sepa hasta dónde puede llegar la otra y la otra sepa hasta dónde puede llegar la otra. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que detecta y cuál sería la solución? ¿A qué se refiere? ¿En el ámbito de la administración de justicia o en el ámbito colegial? Dentro de lo que es el tema ya de las elecciones. Ah, hablando específicamente del colegio de abogados. Yo advierto como colegiado de a pie que he sido siempre, porque claro, yo tengo que decir que me presento por vez primera a unas elecciones, nunca he formado parte de la Junta de Gobierno, nunca he formado parte de ninguna asamblea permanente. Yo soy lo que se llama un abogado de a pie. Tengo mi despacho del que vivo. No he tenido ningún cargo de representación institucional en el ámbito colegial. Y el principal problema que yo advierto es el alejamiento de los colegiados respecto de la institución a la que pertenecen. Nosotros ejercemos una profesión que es de colegiación obligatoria. Bien, con lo cual, si quieres ejercer como abogado, no te queda más remedio que incorporarte a un colegio de abogados. En Asturias hay dos, el colegio de abogados de Oviedo, el colegio de la abogacía de Gijón, aunque en la actualidad, por aplicación del principio de colegiación única, uno puede ejercer en cualquier lugar de España, esté donde esté colegiado. Hay una desafección más que evidente de muchos compañeros abogados que no quieren saber nada del colegio. Y creo que el principal problema que debe abordar la Junta de Gobierno que salga elegida en estas elecciones es conseguir atraer a todo el colectivo a la que debe ser la casa de los abogados. El colegio de abogados tiene sentido, claro que tiene sentido, pero tiene sentido en la medida en que dé respuesta a las necesidades reales de los abogados. Quiero decir que el colegio en los últimos tiempos parece haberse convertido en un fin en sí mismo. Y no es así. El colegio tiene que ser el lugar al que los abogados podamos recurrir cuando tenemos un problema con un juez, cuando tenemos un problema con un funcionario judicial, cuando tenemos un problema con la administración. Y los colegiados tienen que tener la seguridad de que cuando demanden esa ayuda la van a encontrar en el colegio. ¿Sucede eso en la actualidad? Rotundamente no. Y ese es el principal problema al que hay que dar respuesta. Con independencia de que también es necesario cambiar algunos procedimientos, reforzar, creo yo, el compromiso ético de la Junta de Gobierno. Uno de los puntos que yo incluyo en el programa de la candidatura con la que me presento es la aprobación de un código ético que afecte a los miembros de la Junta de Gobierno y que les impida, por ejemplo, algo tan sencillo y tan obvio, pero que no está puesto por escrito ni asumido por nadie por escrito, contratar a familiares o a personas con las que tengan una relación directa o indirecta de carácter personal o profesional, contratarlos, digo, como empleados del colegio de abogados. Bueno, pues compromisos de ese tipo deben ser reflejados por escrito y deben ser asumidos por la Junta de Gobierno. ¿Para qué? Para que todos los colegiados tengan la tranquilidad de que quienes están al frente de la institución no buscan otra cosa que el bien del colectivo y de cada una de las personas que individualmente configuran el colectivo. Hombre, no. Habla usted de auditar las cuentas. ¿Detecta o sospecha alguna anomalía? En absoluto, en absoluto. A propósito de esta cuestión, tengo que decir un par de cosas. La primera, las cuentas del colegio de abogados se someten anualmente a informe de auditoría independiente. Bien, un informe de auditoría, a quienes estamos familiarizados con estas cuestiones, pues lo único que dice es si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de una empresa o de una entidad. Y a este respecto, pues nada hay que decir. Las cuentas se someten a auditoría y está. A lo que yo me refiero cuando hablo de someter las cuentas a auditoría es a llevar a cabo un trabajo que antiguamente se denominaba estado de origen y aplicación de fondos. A diferencia de una auditoría, cuyo objeto es el que acabo de explicar, el estado de origen y aplicación de fondos lo que permite conocer es qué dinero ha llegado y de dónde ha llegado y a dónde se ha aplicado ese dinero. Eso es lo que yo quiero conocer. Y debo decir algo, no porque ponga en cuestión la gestión económica llevada a cabo por el equipo de Luis Salvo, ni muchísimo menos, sino porque creo que es un ejercicio de responsabilidad de quien llega a una institución el hacerse cargo de cuál es la situación económica real y conocerla de manera precisa. Con independencia, debo añadir, de que el equipo de Luis Salvo vio como la Asamblea Permanente hace un par de años le rechazaba las cuentas y el presupuesto colegiales. Supongo que eso quiere decir algo. No cuestiono en absoluto la honradez personal de ninguna de las personas que forman parte de la Junta de Gobierno actual, todas las cuales merecen mi mayor respeto y con algunas de las cuales tengo una relación de amistad personal desde hace muchos años que sigo manteniendo y voy a seguir manteniendo, faltaría más, pero sí creo que es responsable por mi parte y por parte del equipo en el que yo me integro, pues si llegamos a obtener la confianza mayoritaria de los colegiados, es decir, bueno, pues vamos a ver exactamente qué es lo que hay más allá de lo que refleje un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias. No se trata, insisto, de cuestionar en absoluto la ejecutoria intachable. Estoy convencido de Luis Salvo y de las personas que configuran su candidatura desde esta perspectiva, pero sí de dotarnos de una herramienta o de una información que nos permita comenzar a trabajar. Y vamos a ver, por otra parte, decía usted hace un momento en España es obligatoria la colegiación para ejercer como abogado. ¿Contemplan algunos servicios para los nuevos titulados o una especial atención? Claro que sí, claro que sí. Los nuevos colegiados, desde la perspectiva de nuestra preocupación como candidatura a la Junta de Gobierno, merecen, en primer lugar, disponer de un periodo de tres años durante los cuales todas las actividades formativas que organiza el colegio sean gratuitas para ellos. Durante los tres primeros años de colegiación. Sí. Y durante los años cuarto y quinto de colegiación que disfruten de una bonificación del 50% en el coste de las actividades formativas que organiza el colegio. A ello se suma el compromiso ya anunciado públicamente por nosotros de que todos los compañeros que formen parte de cualquiera de las listas del turno de oficio, bueno, pues busquemos la manera de orientarnos a la tendencia en la gratuidad de todas aquellas actividades formativas que sean obligatorias para formar parte de las listas del turno. El colegio se preocupa, y creo que es una preocupación legítima, de que quienes están integrados en las listas del turno de oficio, sean profesionales bien formados y con una formación actualizada. Esa es una decisión muy legítima del colegio y muy buena para los justiciables. Bien, pero siendo esa formación periódica obligatoria para permanecer en las listas, yo creo que esa formación o por esa formación no se puede cobrar. Claro, si por llevar un caso del turno de oficio cobras 300 euros y por hacer el curso para estar en la lista, te cobran 200, te quedan 100. No parece muy razonable, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a las que yo quiero dar solución o a las que el equipo del que yo formo parte pretende dar solución. Pretende dar solución. Voy a preguntarle por el turno de oficio, pero bueno, ya me ha respondido. Hablábamos también, hablábamos antes de esa, bueno, de esa afección del colegiado hacia el colegio. Esto se tradujo en los anteriores comicios en una alta extensión, en el 75%. ¿Qué espera para estas elecciones? A juzgar por el número de candidaturas que nos presentamos, cuatro nada menos, yo estimo que la participación será más, la movilización será mayor que en las elecciones anteriores. Porque creo que, sobre todo desde mi candidatura, hemos sido capaces de despertar en un nutrido grupo de personas el interés por los asuntos colegiales, que estaba dormido desde hace tiempo, pues como consecuencia de las circunstancias que he apuntado en relación con alguna respuesta que he ofrecido a una pregunta anterior. De lo que hemos hablado, ¿no? Sí. El tema de la igualdad, vamos a ver, en el Colegio de Abogados se ha levantado, en el Colegio de Abogados de Viedo, esto ha levantado cierta polémica. Yo no sé si es una polémica de cara a la galería, yo no sé si es una polémica superflua o si verdaderamente es un tema de capital importancia. O sea, si hay que cambiar la denominación de acuerdo a un lenguaje inclusivo o no, yo no sé si esta pregunta tiene razón de ser o no siquiera. Por supuesto, es decir, todas las preguntas, estamos en una entrevista, en un medio de comunicación y yo creo que todas las preguntas son pertinentes. Si esto fuera un juzgado, pues a lo mejor habría un juez que diría, no, esta pregunta es impertinente. Sí, pero bueno, no, no es el caso. Claro que la pregunta es perfectamente pertinente y además yo creo que obligada, obligada en atención a las circunstancias que rodean en los últimos tiempos al Colegio de Abogados. Yo creo que la cuestión presenta su complejidad y probablemente por eso, porque presenta su complejidad, conviene abordarla con naturalidad. No creo que a estas alturas nadie cuestione el principio de igualdad. A cualquier jurista mínimamente instruido se le alcanza que el primero de los apartados del primero de los artículos de la Constitución, tras proclamar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, señala las cuatro patas que sostienen el Estado de Derecho. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión que figura enunciada en el primero de los artículos de la Constitución. Personalmente, me considero comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres hasta el extremo al que cualquiera me quiera desafiar. Y de hecho, en el despacho en el que trabajo, soy el único varón. El resto son mujeres. Debo decir también que no se trata de que yo las haya elegido por el hecho de ser mujeres, sino porque son mujeres muy preparadas y muy capacitadas. El Colegio de Abogados de Oviedo, en los últimos años, ha apostado decididamente por la igualdad, cosa que a mí me parece muy bien, llevando a cabo actividades pioneras y señeras entre los colegios abogados de España. El premio a la igualdad, Alicia Salcedo, si no estoy mal informado, es el primero de los premios a la igualdad que se instituyeron en cualquier colegio de abogados de España. Y hay otra serie de actividades que lleva a cabo el Colegio de Abogados en pro de la igualdad y de la difusión de los valores inherentes al principio de igualdad. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión que pacíficamente es asumida por todo el mundo. ¿Que eso deba tener reflejo en la denominación colegial y que el Colegio de Abogados de Oviedo deje de llamarse Colegio de Abogados de Oviedo para llamarse Colegio de la Abogacía de Oviedo? Diré varias cosas. La primera, creo que en estos momentos, con la huelga de los funcionarios de Administración de Justicia, que ha sido precedida por la huelga de letrados de la Administración de Justicia, de los antiguos secretarios judiciales, con lo que pretendo decir que es que llevamos muchos meses en una situación muy comprometida a los abogados, no me parece que sea el momento más adecuado para sacar esta cuestión a relucir como la más importante de las que deben preocuparnos. Eso, la primera cuestión. La segunda cuestión. Bien, en el año 2018, la Junta General del Colegio de Abogados de Oviedo se pronunció respecto de esta cuestión en un sentido, que es mantener el nombre clásico, el nombre tradicional. Ciertamente, hay circunstancias que han cambiado desde entonces y hasta hoy. Una es la aprobación del Estatuto General de la Abogacía en el año 2021, que habla de colegios de la abogacía. Bien, creo que lo suyo es que en el proceso de adaptación de los estatutos del Colegio de Abogados de Oviedo al nuevo Estatuto General de la Abogacía, esta cuestión se aborde con serenidad, con sencillez, escuchando a todo el mundo y aceptando todos lo que la mayoría decida. Y a propósito de esta cuestión, si me lo permite, sí quisiera apuntar una cosa para expresar un lamento. El Estatuto General de la Abogacía es un real decreto del año 2021. En su disposición transitoria tercera, otorgaba a los particulares colegios de abogados un plazo de un año para adaptar sus concretos estatutos al Estatuto General de la Abogacía. Ese plazo venció en el mes de julio del año 2022, el 1 de julio de 2022. La Junta de Gobierno saliente, cuya continuidad se pretende por mi compañero y amigo, por qué no decirlo, Luis Carlos Albo, solo circuló un borrador de estatutos a los colegiados para que pudieran presentar enmiendas el 15 de julio de 2022. Bueno, la fecha la digo aproximadamente, a mediados del mes de julio. Es decir, cuando ya había transcurrido el plazo que el Real Decreto les daba para adaptar los estatutos, que en dos años, que son los que prácticamente han transcurrido desde la entrada en vigor del Estatuto General de la Abogacía de 2021, no hayan sido capaces de llevar a cabo un mandato del legislador, creo que es como para pensar si este equipo de personas son los más capacitados o es el más capacitado para continuar rigiendo los destinos del Colegio de Abogados de Viedo. Y desde luego mi compromiso es abordar una cuestión que debería ser puramente técnica, la adaptación de unos estatutos particulares a un estatuto general, con naturalidad, con sencillez, con rigor y sobre todo escuchando a todo el mundo y respetando las opiniones de todo el mundo. Bueno, pues solo me queda decirle que tiene en su cámara y que puede dirigirse directamente al colegiado, al votante, en este caso, para estos comicios. Pues con la misma sencillez, querido compañero, querida compañera que puedas estar viéndome y escuchándome, con la misma sencillez con la que le acabo de decir al presentador que pretendo abordar un asunto que ha originado tanta polémica en los últimos tiempos como la modificación de los estatutos colegiales, con esa misma sencillez, con la lealtad que conocéis todos aquellos que habéis tenido la oportunidad de tratarme en estos 30 años ya de ejercicio profesional, con muchísima ilusión, con muchísima independencia, con la independencia que me proporciona el no haber formado parte nunca de la Junta de Gobierno, ni de la Asamblea Permanente, ni de ningún órgano de representación colegial. Con esa ilusión, con compromiso, con transparencia, con ética, que son los lemas de mi candidatura, te pido, pues me atrevería a decir que tres cosas. Primero, que me traslades absolutamente todas las inquietudes, todos los deseos, todas las ambiciones que tengas respecto del Colegio de Abogados, todo aquello que eches de menos, todo aquello que entiendas que debe ser corregido, que me lo comuniques con absoluta tranquilidad y con la cercanía con la que sabes que trato a todos los compañeros y a todas las compañeras. Me atrevo a pedirte, en segundo lugar, el voto para la candidatura que encabezo. Somos un equipo de personas, yo creo que muy bien construido, en el que están representados profesionales que ejercen en distintos sectores de la abogacía y en ese sentido es un equipo muy completo. Y en tercer lugar, te voy a pedir que me des tu confianza o no me la des, espero que me la des sinceramente, pero aunque no me la des, si llegamos a ganar estas elecciones y a tomar posesión como Junta de Gobierno, que sepa ser exigente, que no te apartes del colegio, que si algo no te hago justa del colegio, la respuesta no es alejarte de él, la respuesta es dirigirte a la Junta de Gobierno, expresar tus razones y pedir que te ayuden en todo aquello que necesites en el ejercicio profesional. Como le he dicho antes al presentador, y ahora te lo digo a ti, mirando a la cámara, mirándote a los ojos, si el colegio de abogados tiene un sentido es justamente el de defender los intereses del colectivo y de cada uno de los profesionales que lo integran. Yo ahí voy a estar y ahí espero contar con tu ayuda, con tu compromiso y con tu apoyo. Muchas gracias. Pues Andrés González Gusto, abogado y candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Continuaremos atentos a lo que es esta campaña y estos comicios. Ha sido un placer y muy buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos ahora muy rápidamente a publicidad y a vuelta. Bueno, pues ya abrimos la mesa de debate, de análisis y de tertulia para ver lo que nos comentan nuestros invitados de hoy. Hasta ahora mismo. Bueno, pues después de esa parte que dedicamos a las elecciones del Colegio de Abogados de Oviedo, continuaremos la próxima semana teniendo en nuestro plató a más candidatos a estos comicios. Vamos ya con nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Bueno, como venimos haciendo a lo largo del mes, hay un tema que lo preside absolutamente todo, que son las elecciones, tanto las pasadas del 28M con esos pactos, como las futuras, las del 23J. Si bien en esta ocasión, y porque no tuvimos ocasión en programas anteriores de tratarlo, y ahora ya con la distancia que te da el paso de los días, hablaremos también de temas educativos, como ha sido esa curiosa noticia que se ha dado en la selectividad, o pruebas EVA o pruebas PAO, como se llame, de acceso a la universidad. Esa curiosa noticia de alumnos y padres, algunos, en pie de guerra, porque al parecer el examen de química era difícil. Bueno, pues vamos a ver lo que opinan nuestros contertulios, que ya paso a presentarles. Comienzo por este lado. Felipe Díaz de Miranda, arquitecto, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas noches, Juan. Y como buen asturiano, no podía ser de otra manera que quejarte del tiempo. Dos días de calor y todos los asturianos... Yo soy asturiano, pero estoy acostumbrado al sur. Esto es un cachondeo. Pero tú estás con el jersey impuesto. No tengo ni el mínimo frío. Calor, calor, la de abajo. Esto es un poco de humedad y ya está. Pero es consustancial al asturiano. Quejarnos del mal tiempo. Efectivamente. Si llueve dos días, uf, tres días de calor. Vaya seca, vaya traga. Bueno, si a Felicio lo tenemos con el jersey sobre los hombros... Jaime viene más de verano. Jaime, buenas noches. Y junto a él, César González. ¿Qué tal, César? Muy bien, buenas noches. Camisa tropical. Sí, sí. ¿De entretiempo? Como el tiempo. De entretiempo, en este caso. Muy bien. Bueno, pues he hecho el guiño al tema de la meteorología que nos preside en estos días. Porque hace calor. Lo diga Felipe o no. Hace calor o ha hecho calor durante toda la jornada. Y que continúe, que en la lluvia no hace excesiva falta. Bueno, señores, elecciones. Vamos a ver. Continuemos con la resaca de los pactos contra Reloya. Porque el próximo sábado se constituyen los ayuntamientos. Esto no acatañe a la política municipal. En Oviedo, con todo el pescado vendido, la actualidad asturiana se centra en Gijón. Donde ya hay un principio de acuerdo o un acuerdo firme entre Foro y Partido Popular. Pero es que, claro, se necesita el tercer mozín de la película para que todo pueda resultar, bueno, pues, según se esperaba o según arrojaban los comicios. Y es que, por ahora, Vox dice que no. O le dicen que no. O no se sabe lo que le dicen. ¿Qué opinan de cómo están los pactos a nivel regional en lo que es los ayuntamientos asturianos? Yo creo que hay un gran número de ayuntamientos todavía que están en el aire. Y yo creo que reflejan lo que son los partidos políticos y lo que es la sociedad en general. Un desmadre y un desbarajuste total. Lo que debería ser unas señas de identidad de cada uno de ellos, unas barreras internas en las cuales negocio con uno, negocio con otro, con este no negocio. Y estoy dispuesto a perder si hace falta lo que sea. Se convierte en un puro mercadeo en el cual todos queremos sacar tajada. Y todos queremos participar y en la medida de lo que me den, yo me adhiero o no me adhiero. Y pasa el segundo término, los intereses de los ciudadanos. Importa muy poco cambiar el rumbo de un municipio, importa muy poco ver las personas que pueden liderar los proyectos e importa más repartirse las carteras o las concejalías. Lo has visto en Gijón. Lo primero que llegamos al acuerdo es a cómo nos repartimos las concejalías. Y ya está. Entonces en todos lados ocurre parecido. Y no se tiene una directriz clara por parte del partido regional de qué se debe hacer. ¿Se deja libertad total y absoluta o no se deja? ¿Puede pactar PP y PSOE? ¿Puede pactar PP y Izquierda Unida? ¿Puede pactar Vox con Izquierda Unida? No se sabe. Porque internamente tampoco esas direcciones regionales lo tienen nada claro. Y estamos viendo un fenómeno mayor todavía, que lo hemos visto en las primarias de Podemos, que son los que hacen primarias. Que todos los que hacen primarias han ganado, quitando creo que el caso de Siero, el representante no oficialista. El aspirante. El aspirante no oficialista. No apoyado por el partido central. Por la cúpula. Por la nomenclatura. Por la nomenclatura. Por la nomenclatura. Los partidos en su castillo de naipes ese artificial van por otro. En la torre de Marfil. Y ahora mismo lo que se produce es esa confrontación cuando tienen que pactar. Ciudadanos sí, ciudadanos no. Mi puesto sí, mi puesto no. Efectivamente. Jaime, lo consiguen. César. A mí me da mucha pena que a nivel local, que muchos municipios son pequeños, que son problemas como de andar por casa, los partidos tengan que depender del partido regional para se puede pactar con el PP o con Izquierda Unida, porque si no, da mala imagen. Y me parece absurdo. Tienen que tener libertad total, pero ese pacto PSOE-Querda Unida autonómico entre Barbón y Zapico está, digamos, impidiendo que se formen muchos municipios más rápido de lo que deberían. César. Estoy de acuerdo con lo que vienen expresando los compañeros de la mesa. Es cierto que estamos asistiendo también a un juego político, a una estrategia política y no podemos dejar de lado el escenario en el que nos estamos moviendo ahora mismo. Estamos a escasas semanas de la celebración de unos comicios generales y eso ha cambiado completamente el escenario en el que nos movíamos. No es lo mismo que las elecciones generales se celebrasen cuando estaba previsto a que se hayan adelantado, con lo cual ahora hay que jugar a otro juego. También es verdad lo que dice mi compañero Felipe, que es una lástima, y lo que comentáis también, es una lástima, Jaime, que estemos un poco en el intercambio de cromos y no en resolver realmente los problemas de la gente. La gente, cuando digo la ciudadanía en general, los que estamos llamados a votar, cuando vemos un candidato que nos parece una persona sensata o que nos parece una persona que tiene una coherencia en sus actuaciones, que dice lo que dice y luego hace lo que dice y que nos da más confianza, normalmente la ciudadanía, independientemente al final de las siglas que vayan detrás de esa persona, estoy hablando sobre todo de la administración más cercana, de la administración local, lo que hacemos es depositar la confianza en esa persona. Y eso es algo que, como ocurre en las grandes organizaciones o en los partidos políticos, deberían de mirarlo con más rigor y con más lupa. Deberían de dejar a un lado esas luchas intestinas que tienen por el poder, que el poder es así, y atender un poco más a solucionar los problemas de la ciudadanía. Cuando llega el momento de los pactos, y aquí ya vamos a cruzar un poquito pajares y vamos a irnos ya un poquito más hacia la meseta, hacia el resto de España, cuando llega el momento de los pactos, ¿consideran que el Partido Socialista, por ejemplo, no tiene reparo en pactar con quien haya que pactar, pero el Partido Popular se tapa la nariz cuando tiene que pactar con su fuerza más próxima llamada a Vox? Yo, sin negar lo que estás diciendo, que es una evidencia, es que aquí estamos jugando un juego dialéctico. El juego dialéctico es como siempre, es una batalla cultural y ahora mismo la gana la izquierda. ¿Por qué gana la izquierda? Porque teóricamente en la ciudadanía se entiende extrema derecha Vox, extrema ultraderecha Vox, pacto de PP con la extrema derecha es poco más o menos que demonizada y en cambio son pactos normales y habituales los del PSOE con Podemos, con Izquierda Unida, que desde el otro aspecto la ciudadanía no tiene el concepto de extrema izquierda ni ultraizquierda. Entonces, esto es el juego de la comunicación. Pero yo andando en lo que César decía, yo creo que hay otro problema grave, que es que el ciudadano lo menospreciamos de tal manera que cada vez se siente más desilusionado. ¿Y por qué se siente más desilusionado? Porque su voto ya deja de, hasta de tener sentido, no sabe para lo que vale su voto. Tenemos un sistema electoral que induce a eso. Yo ya lo he dicho aquí en una ocasión, este sistema electoral es fallido y este sistema electoral permite al político manipular el voto del ciudadano a su libre conveniencia y no en el interés del ciudadano. Un sistema a la doble vuelta como los franceses, primera vuelta. Todos votamos libremente y sin además, sin esa presión que decimos voto útil, voto no sé qué, el que pierde es que han votado útil al otro, no sé qué. No, mire usted, primera vuelta. Cada uno vota su partido, los dos partidos que han quedado tienen una segunda vuelta en la cual en ese periodo ustedes pactan con quien les dé la gana y concurren a esa segunda vuelta sabiendo con quién va. O sea, si quedasen Pepe y PSOE, ahora mismo en esta segunda vuelta obligaría a saber si Pepe pacta con vos y va conjuntamente con él a la segunda vuelta o va solo, porque lo mismo un ciudadano de Vox no vota si sabe que Pepe no va coaligado con él o uno de Izquierda Unida o de Sumar o de Podemos si no sabe que va coaligado en esa segunda vuelta y qué efecto tiene eso, un efecto positivísimo. Yo he depositado mi voto y sé cómo se va a utilizar. ¿Por qué? Porque esa coalición, esa mayoría a la que yo he votado va a gobernar y no he dado un voto como ocurre aquí. Aquí visteis la época de Antón Saavedra, permitió un señor de Izquierda Unida, permite gobernar a la derecha, al PP. Lo mismo, el 50% de sus votantes hubiesen dicho, mira, pues usted no le votó para eso, pero es un menosprecio total. Entonces, ese es el problema gordo que tenemos. Aquí hay un jugador que no hemos mencionado todavía, que es el que ha dispuesto el juego, que es Sánchez, que es el que ha dado la salida y ha obligado a todo el mundo a marcarse. Y él está a la espera de lo que va a pasar y si él no sigue desde presente va para la OTAN. Pero ha hecho la mejor jugada posible ahora mismo. Obliga al PP a marcarse en los pactos autonómicos con Vox. Yo en eso no estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a escuchar por un momento. Si pacta, peor, porque luego tienes que pegarte las decisiones generales. Pero si no pactas, la gente del PP va a decir, si ganamos, no va a pactar con Vox, fejo, y ya. La izquierda la pilló en media bragas. Y lo que tú decías de lo de que el PP fuera de... O sea, cuando quiere pactar con Vox es como que le cuesta. Sí, le cuesta. En Cantabria eso sabe revilla y le ofrece la abstención al PP siempre y cuando no le saque la mierda de 20 años que tiene él acumulada de corrupción. En Extremadura, fejo está dispuesto a perder Extremadura cuando se le puede quitar después de 40 años. No sé qué opinará la gente del PP de Extremadura, que ha votado al PP para que parte con Vox echar al Vara. Y Barak quiere ir para casa ya de vacaciones, no quiere seguir ahí, ese pobre hombre. Y yo quise que yo sepa, en Castilla y León está perfecto con Vox. Y no pasa nada, no volvió, no hay Auschwitz, ni Mauthausen, ni nada raro. O sea, no hay nada raro, es un gobierno normal y corriente. En Valencia ya han pactado. En Valencia han pactado. Pero vamos, que se le empieza, que el PP de fijo va a pactar con Vox, lo lleva claro. En Murcia parece que hay pacto. Por el momento. Esto es, ¿tú te acuerdas de la alcaldía de Oviedo en las anteriores elecciones? Sí. En la escalera que se decidió. Sí. En la escalera, subiendo la escalera. Entonces dices tú, esto es un circo y el circo, te vuelvo a repetir, el circo personal, no es el del ciudadano. Entonces, en función del calibre de estos personajes, espérate cualquier cosa. Podemos esperar cualquier cosa. Sí, bueno, yo no estoy controlando tanto como vosotros el tema por territorios y tal. Pero sí estoy de acuerdo con las grandes frases que se están diciendo aquí. O sea, es una evidencia la fragmentación de la izquierda siempre. Y el hecho de que la derecha centralice más las ideas o se encuentre en grupos políticos más reducidos. Y también el juego político que hace que se señale a Vox como extrema derecha. O sea, pero es que antes al PP también se le señalaba como la derechona. Porque es que no había nada más, decían a la derecha del PP. Pues ahora parece que las cosas han cambiado. Porque aparece un nuevo escenario político más radical, según dicen los de la izquierda. Al final todo esto forma parte de lo del juego político. Y es verdad también que la gente está muy desilusionada y muy descontenta con las elecciones y con el papel de su voto. Y con para qué sirve realmente el voto. Pero es que la alternativa, que es no participar, que es no votar, es peor. Porque el sistema es el que tenemos. Y es cierto también que cuando la gente está realmente, se le aprieta y está cansada y está decepcionada y está desilusionada, acude a votar y se obtienen resultados que no eran los previstos. Se producen sorpresas, como la que nos llevamos ahora o la que se llevó ahora al presidente del gobierno, que le ha forzado a tener que adelantar las elecciones ante la debacle de continuar un pacto, una legislatura, que se anunciaba un día y otro que era un pacto fuerte y que iban a continuar hasta finalizar la legislatura y tal y cual. Y resulta que no. Pero consideran, le pregunto en este caso a César y a Felipe, ¿consideran, como dice Jaime, que ha sido una jugada maestra por parte de Sánchez, convocar las elecciones al día siguiente de su debacle electoral o, esto es lo que opinaba Jaime, voy a dar mi punto de vista, que es el de las convocas en el peor momento posible, porque tienes a tu rival con la flecha hacia arriba, lo tienes lanzado, lo tienes en su mejor momento desde los tiempos de José María Aznar. O sea, lo tienes pletórico de fuerza, lo tienes a tope y lo tienes con la moral alta. Entonces, dices, ahora... Y dentro de medio año más todavía. Pero, claro, es que... Dentro de medio año pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. Y el Partido Popular, que es un partido de gobierno, España, obviamente, es muy especialista en pegarse tiros en los pies. También. Y también evitas una rebelión interna del PSOE. Nadie se... Que varones que te quieran quitar. Que varones, Jaime. No hay... Sánchez laminó el Partido Socialista de tal manera que no queda nadie. Oye, hasta tal punto que si Sánchez el 23 de junio, perdón, de julio, se diera un batacazo electoral de magnitudes bíblicas, ¿Quién le sustituiría? Creo que adelantar las elecciones es también otro juego, otra estrategia política. Porque supone que la gente deje de hablar de la debate del PSOE y empiece a hablar de unas nuevas elecciones. Y pone otra vez el protagonismo en la cita electoral y en el papel de los distintos partidos. ¿Continuar la legislatura con la cantidad de fallos que hay, con las distintas sentencias de los tribunales que siguen sacando el tema de los condenados y tal, y reducciones de pena? Bueno, todos estos errores que se han venido sucediendo lo habrán estudiado y lo habrán analizado porque hay un montón de analistas políticos y habrán visto que las consecuencias de continuar con el gobierno actual hubieran sido mucho peores para los intereses del Partido Socialista, claro. Yo estoy con César bastante, estoy con César bastante y creo, y me da pena, y introduzco el tema por encima de esto y luego bajo al que estábamos hablando, me da preocupación y me preocupa además que sean los equipos de analistas los que realmente configuran totalmente las estrategias, los modos de actuar, lo que hay que decir y lo que hay que inventar. Y vosotros los medios de comunicación sois unos peones, totales y absolutos, de toda esta propaganda. Tú has visto estas elecciones, las que vienen ahora. Bueno, pues es una cantidad de falsedades, de mentiras, cada uno prometiendo las barbaridades que encuestas previas muy bien hechas a ciudadanos sabemos que los ciudadanos demandan. Entonces, importa un bledo que luego en cuatro años se cumplan o no se cumplan, lo importante es que seamos capaces de salir todos los días a un medio de comunicación y contar una historia que quiere oír el ciudadano. Ejemplo, tenemos el AVE. Bueno, pues cada elección desde hace 20 años hemos escuchado que llega y no pasa nada y el ciudadano no pasa factura, que eso es lo terrible. O sea, mentimos intencionadamente con toda la intencionalidad y eso no pasa factura y simplemente atrae a un determinado electorado para que eche la papelita. AVE que vive su... Yendo a lo que estábamos diciendo, yo creo que el equipo de analistas de Sánchez ha escogido el momento que a él le convenía más. Ha dicho una cosa muy importante, evita el análisis interno de un fracaso. Eso se carga, espera, un fracaso electoral importante. Y estoy de acuerdo contigo en que tiene laminado toda la cúpula de El Sol. O sea, todos sus comités están dominados mayoritariamente por él. Pero bueno, la reunión surge. Y yo creo que hay otro papel importante, que es el de Podemos, que se lo lamina. Encuentra una nueva aliada que ya en la moción de censura de Abascal ya la encumbra y ya la pone en bandeja y se carga a un enemigo y se alía con otro aliado que le puede ser útil o entiende que le puede ser útil en un determinado momento, va a contar con ella total y absolutamente. Cosa que ya con Podemos se le revelaba. En ese capítulo decíamos, en las promesas electorales, en el AVE, esto ya llama... Ya Felipe se ríe y creo que esto ya llama un poquito... Jaime, Apola de Elena llega. Apola de Elena llega. Estás enhorabuena porque Apola de Elena... Llegará el Alvia. Lo que llegue Apola de Elena llega. Pero la calle Uría, a la estación de Renfe, ahora de repente la estación de Renfe no está preparada para eso. Pero espera, Juan. Es que tú te acuerdas cuando surgió el escándalo este de que faltaban 100 millones de euros para que pudiese llegar el AVE de Pola de Elena a Oviedo. Y de repente se ha silenciado todo eso. O sea, faltaban 100 millones de euros. Estaba adjudicada la línea Pola de Elena-Gijón, 83 millones de euros desde hace no sé cuántos años. Proyecto nada más. No he iniciado absolutamente nada, pero ahí estaba. Había proyecto por lo menos. Pero es que la de Oviedo faltaban 100 millones de euros. Y de repente nadie habla que no existe ni el proyecto. Y luego nos encontramos con la tragedia de la estación de autobuses de Oviedo. La estación de tren de Oviedo, perdón. Y si hacemos historia, es que es un desmadre ver cómo se constituye. Yo he sido arquitecto de Cinturón Verde. Yo he sido arquitecto de Cinturón Verde. ¿Qué me vas a contar? Entonces ver cómo son dos operadoras distintas, cómo se unen en un determinado momento, cómo nos cargamos económicos, cómo nos cargamos el Vasco, cómo nos cargamos Bayovín, cómo nos cargamos y de repente unificamos. Pero unificamos como hacemos los españoles de mentira. Tú tienes tu cachín de aquí, yo tengo mi cachín de acá. Con operadores distintas, con megafonías distintas, que hoy siguen después de la reunificación. Entonces dices tú, andenes, bueno, si hoy aparcar un particular para poder llevar a un familiar... No, es imposible. Pues imagina, los taxis, ya me dirás tú. Entonces los expertos dicen que tampoco se va a incrementar demasiado el número de viajeros, porque los albias ya son capaces de llegar con 600 viajeros. Pero dicen, claro, se van a aumentar las frecuencias. Y lo que te dice todo el mundo es que esos grandes problemas de atasco que se producían puntualmente, tres veces al día, dicen, joder, cómo nos den frecuencias. Es que esto no funciona. Es un desbarajuste total, lo del tren. A mí ya me da la risa, porque es que me da la risa, porque además de llegar tarde, de ser los últimos en todo, porque somos los últimos en todo, es que además llega mal. Porque es que en donde se entiende que a una comunidad, a una provincia, el tren llegue a Puebla de Elena y no llegue a la capital, es que eso no tiene ningún sentido. Y además los retrasos en cuanto a las fechas, las inauguraciones que hicieron previamente, en donde vino Barbón a inaugurar dos veces el tren, y bueno, ahora las deficiencias que hay en la estación, lo de las medidas de los trenes en el norte de España, que hubo también en Cantabria, que fue de risa, y los retrasos que la última fecha, pues es noviembre, pero es noviembre porque es la fecha que le interesaba a Pedro Sánchez, porque estaban pendientes de las elecciones en diciembre, porque se hablaba de mayo, dos días antes, y luego los retrasaron en noviembre. No sé a quién quieren engañar, pero es que son como muy cutres para engañar. Pero luego que los tiempos que se acortan de Puebla en Oviedo son ridículos, es que es absurdo, y hay muchas autonomías que no llegan a la capital de la provincia, que tienes que ir a las afueras, no pasa nada, las afueras es por la lena, tranquilamente, que es media hora, o un tren de lanzadera y fuera, te subes en el albia y arreando. No, lo que los técnicos echamos en falta es la seriedad. La seriedad es cuando hacemos un proyecto. Yo cuando hago un proyecto, lo que no llego es a mi cliente, yo soy arquitecto, y cuando estoy a medio proyecto le digo, oye, es que la cimentación tenemos que reforzarla, es que la cubierta estaba prevista de A y ahora es de J de B. Me dice, oye, vamos a ver esto, es, ¿hay un proyecto o no hay un proyecto? ¿Hay un patrón que tienes que te coordina todo esto o no lo hay? Y la sensación es de total desmadre. Hemos visto ese tren inaugural, el último, con todos los grandes técnicos y responsables de todas las administraciones, políticos y técnicos. Y estamos hablando que directora, que es ingeniera de caminos, no estamos hablando de un ignorante que puede decir ingeniera de caminos especialista en lo que estamos hablando. Y hablan y se enteran después de lo que ocurre. En todo lo que te estás dando cuenta es que cada uno de estos o tiene un pequeño reino de taifas que no tiene ni la misma relación con los otros o que realmente no hay un proyecto. Y yo soy partidario de que no hay ni la una ni la otra. Ni la otra. Quiero preguntarte una cosa, Felipe, apelando a tu carácter técnico como arquitecto. Vamos a ver. Si la estación de Oviedo tendría que estar lista, por ejemplo, para diciembre, para albergar o para coger esos trenes, esas frecuencias, todo lo que llegaría. Vamos a ver. ¿Es técnicamente imposible que esté la obra? Quiero decir, si se trabaja con un número adecuado de operarios las 24 horas del día, ¿la obra llega? Sin lugar a duda. O sea, yo he hecho un colegio en Gijón para las domenicas de la anunciata. De repente me dicen en abril que tienen que tener una ampliación, un módulo entero de... Uf, y que tenemos que empezar la obra. El primer día de vacaciones que terminaba el curso y el primer día... Pues simplemente es tener un buen proyecto que hay que tenerlo, encargarlo a unos técnicos adecuados y los medios necesarios para que eso se realice. Y te aseguro que se puede hacer. Seguro. La obra llega. Pero con la administración y sabiendo cómo funciona Adiv, Renfe, Febe, toda esa historia... No, no, no. Es que no hay jerarquía. No, 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 no. Vamos a ver. Bueno, yo aquí quizás tengo una concepción, no sé si muy, como diría Gustavo, bueno, de pensamiento a Alicia o si la tengo muy jerarquizada. Vamos a ver. ¿No hay una persona, una entidad que levante el teléfono y diga esta obra tiene que empezar tal día y tiene que acabar tal día y por mi santa madre está hecha? Yo creo que no existe esa persona. ¿No existe? No existe. Yo no lo conozco. Porque eso... Lo sacaste en cinturón verde. Había uno que hacía algo así parecido. Bueno, es que Gavino en su día éramos tres o cuatro y de repente, pero Gavino sabía es lo primero, que tenía poder y autoridad. Y sabía es que lo que decía se hacía sin duda alguna. Aquí no hay ningún personaje ni con esa capacidad intelectual ni decisión política y con mando suficiente para decir... Yo siempre pongo un ejemplo de Gavino. Quería ver mi biblioteca en la calle Matlaya. Llega un día, consigue y aparca ahí en doble fila, no sé qué, dice... El cagamento del típico. ¿Qué bien estaba esto peatonal? Era un jueves. El sábado estaban las máquinas levantando la calle entera y en dos semanas he hecho. Dices, eso es un personaje que necesitamos, que necesitamos. Y actualmente no existe. No hay un barbón que plante cara en Madrid y diga, no hay un canga que tenga... Somos más irrelevantes. Además, somos una comunidad... A esto voy y lo apoyo en las obras faraónicas en duración. Los accesos. El tercer carril de Alegría. ¿Cuánto lleva el tercer carril? Quiero decir, bajo tu criterio técnico, bajo tu criterio de arquitecto, ¿cuánto podrían llevar esas obras del tercer carril de Alegría? ¿Cuánto se prolongaría? Generosamente, en seis meses esa obra tenía que estar súper acabada. Generosamente. Pero nadie dice nada. Pero nadie dice nada. Ni nadie pega un puñito al cien de mala mesa. Nicolás Soria. Nicolás Soria, otra. Otro tienes, pero si es que cuenta todos los que quieras. Es que no hay ese... No lo ves. El ave. Sí, sí, el ave. Otra. Correcto. Hablamos antes de los pactos, porque es, sin duda, una de las noticias del día. Hablamos antes de los pactos, de unas formaciones políticas dispuestas a pactar sea como sea y otras formaciones que se aprietan la nariz o se tapan la nariz a la hora de pactar. Hoy hemos conocido unas declaraciones de un señor que se llama Francisco Martín, que es delegado del gobierno en Madrid, donde dice, y lo van a escuchar, y lo vamos a poder escuchar, que EH Bildu ha hecho más por los españoles que lo que define como patrioteros de la pulserita, en este caso. Bueno, vamos a escuchar al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos cinco años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado del arma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Bueno, esas son las declaraciones de Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid. Yo a estas horas de la noche, no sé si este señor ha pedido disculpas, ha sido cesado o ha dimitido. No lo sé, porque llevo aquí sentado del orden de dos horas presentando y no se lo... no sé de qué es de su vida, de este señor. Pero, como decía, y puede decirse porque estamos de noche, como decía Federico Trillo, manda huevos. Manda huevos. Yo creo que se aseguró lo mismo un puesto en alguna historia de estas, ¿eh? La única duda que me queda es si este hombre lo pensó el sol o le mandaron a decir. Le ordenan decir eso sin lugar a dudas. Como también como también me extraña una cosa, mira, un hombre tremendamente listo, tremendamente hábil como es Pedro Sánchez, que no lo haya cesado ya y diga, mira, para que veáis que yo no estoy al baile que me toca Bildu, este cesa mañana, ya, lo mismo de Escuajering a Bildu, uy, uy, lo mismo es un gesto, ahora mismo estamos con un PNV muy posiblemente entregado al PP, hay una gran duda, entonces, ten en cuenta que en esa separación el aliado es Bildu, no es PNV ya, el PNV teóricamente es un partido genial. ¿Te das cuenta que según este señor alguien de Bildu ha hecho más por este país que tú? Sí, sí, claro, por supuesto. Más tres veces, porque ibas tres. Sí, llevo la de bueno, teóricamente vinculado. Has hecho tres veces menos que uno de Bildu. Sí, sí, claro, es que cada uno... Por el beneficio de los españoles. Eso es increíble. Un partido que teóricamente lo que ha hecho es asesinar, otra palabra no hay, asesinar por ideología política a cientos de españoles en los cuales la inmensa mayoría de los que están ahora todavía no han rechazado ni han... Condenado. Ni han condenado públicamente los actos los tenemos en instituciones públicas. Hemos visto que los que han salido de esos 49 personas, 42 no han abierto la boca. Siete, creo que eran los que sí, los que renunciaron a cargo, que no sabemos si han renunciado o no lo sabemos, yo no lo sé, pero hay de los otros 42 callados y soportamos un partido que teóricamente está en esa línea roja de ilegalizable, que para mí no se debería legalizar si no manifiestan públicamente su rechazo y estamos aguantando y estamos aguantando, aguantando y aguantamos unas declaraciones como las de ahora mismo y no pasa nada, y no pasa nada, que esto es la indolencia, la insensibilidad que tenemos ya los españoles de todas las barbaridades que nos digan, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Jaime, y es una irresponsabilidad totalmente estas declaraciones y además el partido del que estabas hablando no solo es todo lo que has dicho, sino que además a fecha de hoy hay muchos juicios pendientes, hay muchos atentados y crímenes que están sin esclarecer y bueno, en su mano está colaborar con la justicia para esclarecerlos, no hay ninguna actitud de ese tipo, no se nota ninguna actitud de ese tipo y además ha dicho unas palabras también donde se ha erigido como como que es muy grave, como que han salvado vidas gracias al apoyo de las medidas durante el COVID, gracias al apoyo de las medidas durante el COVID han salvado miles de vidas, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad, porque si tenemos el ejemplo, que vamos a poner el ejemplo lo de la Comunidad de Madrid donde la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, echó un pulso al gobierno y dijo aquí se abre, aquí se van a mantener las medidas de seguridad porque lógicamente estamos en una pandemia y aquí se va a permitir que la gente abra su comercio, que la gente tenga el bar abierto, que aquí se celebren convenciones y reuniones, que funcione la capital de España y la gente lo ha demostrado en las urnas y además es que después de pasado lo peor de la pandemia no hay ninguna cifra que podamos acusar a la política que utilizó la Comunidad de Madrid de haber causado mayor mortandad o mayor incidencia de la pandemia que en los otros territorios donde nos tuvieron aislados durante todo el tiempo, además, es más, las sanciones que pusieron no tienen un paso porque todas las multas que pusieron se están anulando. O sea, que es que lo que están diciendo es una barbaridad tras otra. Son barbaridades. No, y luego también aparte decías lo del barbón que no ver a Madrid a sacar pecho. Él como que en finza y no sé qué y tal y son partidos socialistas que dependen de su federación superior pero como dices tú el PNV da gusto entrar en el país vasco y ver las comunicaciones que hay que ahí sí que se hicieron bien se hacen rápido son tantos que sacan cajada del gobierno de España de un pacto con uno y de un pacto con otro. Ahora los de H. Bildu pues son ETA y tienen que ser ilegales y Vox si va a entrar con Feijó va a exigir que Bildu sea ilegal como más cosas y Feijó no va a pactar con Vox. ¿Crees que no? No. ¿Va a ganar las elecciones? Probablemente. ¿Va a gobernar? Probablemente no. O sí se sastiene el PSOE dependiendo del número de diputados que saque el PP le va a pedir el PP al PSOE oye si te abstienes ¿para qué? Para que sigan haciendo el mismo tipo de políticas no va a derogar nada si acaso los dos ocupa así poco más la violencia de género va a seguir igual la ley trans va a seguir igual todo va a seguir igual no van a derogar nada va a seguir el mismo tipo de agenda la agenda 2030 y nada más yo creo Jaime que todo va a depender de un factor que hoy no dominamos porque no somos ninguno brujos ni adivinos que es el número el número sí que importa el número va a importar mucho no es lo mismo 120 claro y 52 que 33 entonces yo creo que todo esto va a moldarse sin lugar a duda al número si el PP tiene un grandísimo resultado o no lo tiene y si Vox mantiene esos 50 60 o baja o no entonces y luego yo creo que la jugada maestra que es un gallego y como un gallego va a dejar libertad territorial para pactar va a estar en la sombra es como buen político va a ordenar pero va a tener el escudo de esa libertad para poder salvar determinados pactos que serían imposible que no se ejecutase que el PP va a pactar con Vox en algún sitio sin lugar a duda sin lugar a duda pero claro eso como orden de arriba abajo no va a venir y va a existir la jugada maestra de yo te dejo libertad territorial puede ser puede ser no les ha sorprendido mucho las declaraciones este señor no o sea a mí me indigno yo volvemos a lo mismo estamos tan curados de barbaridades estamos tan curados que ya esto te pasa pero quiero decir que este hombre no es el presidente de la asociación de vecinos de Montezerrado este es el delegado del gobierno en Madrid pero los españoles como esa grana que la pones en una olla a cocer poco a poco lentamente que al final muere pero estás prácticamente en un sueño pues igual poco a poco vas blanqueando vas normalizando ese tipo de lenguaje y la gente lo acaba pero Juan cuando sacan H.B. Bildu los candidatos que sacan no es más mayor barbaridad yo de H. Bildu puedo esperar cualquier cosa de quien no lo puedo esperar es de un delegado del gobierno en Madrid quiero decir no me sorprende de un empleado del partido o de un no te sorprendieron las la encuesta de Tezanos yo vi un 24 horas dos días antes de un el máximo teóricamente un órgano independiente y dice la caída en picao de Feijó es un va lo han dimitido no a este igual nada nada tristemente a mí me indigna sobre todo me molesta pero que me espero que espere una reacción de alguien no lo espero sinceramente no sinceramente no esta era un poco también la desesperación un poco de de los momentos en que estamos y bueno es verdad también lo que estás diciendo del CIS lo de la cocina del CIS la cocina de Tezanos pero también tener en cuenta que eso nos cuesta a todos los ciudadanos un montón de dinero de presupuestos públicos porque es independiente pero está financiado con dinero público con lo cual al final bueno es una pena realmente es un descrédito a las instituciones son unas manifestaciones que no hace como un ciudadano personal o en nombre de una asociación de vecinos sino nada más y nada menos que como un delegado de gobierno de la comunidad de Madrid y como delegado de gobierno pues deberían de tener muchísimas más prudencia en determinadas cosas y bueno parece que les da todo igual porque están un poco a la desesperada a la desesperada como también es a la desesperada situar las elecciones en un 23 de julio pero vamos a ver sí porque la gente que vota al PP está de vacaciones claro pero es que en un 23 de julio de León para abajo la gente que vota a otras opciones políticas también va de vacaciones no tanto son más de estarse en casa o no los colegios no tienen aire acondicionado estamos en plena calícula estival superando año tras año los récords de temperaturas media España está de vacaciones todos los que han pagado vacaciones y saldrán elegidos para formar parte de las mesas tienen que anular las vacaciones y hay que devolverles el dinero y además tendrán que devolvérselo porque es una obligación no se entiende bajo ningún ningún razonamiento lógico que se hayan situado esta cita electoral un 23 de julio insisto no hay ni un solo centro educativo en toda España o si lo hay es una cuestión absolutamente extraordinaria que tengan instalación de aire acondicionado porque yo me dedico a eso o sea que yo sé cómo están los centros educativos con lo cual aquí los miembros que salgan de cada mesa electoral van a tener que soportar sin aire acondicionado unas temperaturas y un infierno no pero tú imagínate tú estamos hablando estamos hablando de un número menor de personas afectadas por este hecho estamos hablando entre 150.000 170.000 personas tú imagínate tú en la planificación lo que decías de vacaciones en empresas en empresas pequeñas en empresas pequeñas en las cuales tú has planificado los turnos vacacionales toda esa historia es que te descuajeringa toda esa organización otra historia la que acabas de decir de acondicionamiento esta famosa ley que si pasan 40 de 40 no sé cuánto grado ya verás tú como en Andalucía ocurra en en Éxija en Éxija la sartecita la sartecita de España que te pongan un colegio en esta historia y que a alguno de los miembros se le ocurra apelar a que las condiciones laborales no son las bueno es que no metemos un jaleo pero tampoco te olvides esto lo recordaba Feijó de unas elecciones gallegas en las cuales también fueron en una época en diciembre que era una cosa y entonces se le decía que barbaridad lloviendo con lo que chove aquí en Galicia con lo que chove y un día de calor algo tremendo algo tremendo bueno decía César decía César el tema de la duda efectivamente se ha dado un tema curioso en las curias últimas fechas en las pruebas de la selectividad bueno con el examen de química bueno pues al parecer el examen de química era difícil el examen de química era difícil hubo alumnos que no lo pudieron completar no lo pudieron realizar o directamente no lo hicieron en ninguna palabra porque el examen era difícil entonces este grupo de alumnos clama sus padres claman la universidad se mantiene firme y dice que todo estaba en el temario y que el examen era el que era y que no se va a repetir ni va a haber momento para la impugnación ni nada de nada comienzo por César César es difícil yo te lo digo verdad se me hace muy difícil entender que se proteste por un examen era difícil bueno aquí entra en juego yo no soy docente de química ni conozco tampoco como era el examen aquí entra en juego un elemento y es que los estudiantes que se presentaron a esa asignatura en su mayoría es con vistas a acceder a las enseñanzas de la rama sanitaria donde la nota de acceso es muy alta porque hay que tener en cuenta que la estructura es que hay una parte digamos común o básica de lo que se llama ahora la BAU porque esto es un poco lioso y cada cuatro años o cinco cambia todo entonces esto cambia también entonces ahora mismo hay una parte común que son hasta diez puntos y tú te puedes plantar ahí yo tengo hasta diez puntos pero la nota global son catorce puntos por simplificarlo todo que es un poquito más complejo esos cuatro puntos adicionales se obtienen presentándose a determinadas asignaturas entre las cuales podría estar esta que esas universidades consideran como una nota extra un plus que puedes acceder hasta cuatro puntos más entonces ¿qué pasa? que tú con los diez puntos no vas a acceder a esas a esa medicina o a esas titulaciones necesitas la nota de química y al parecer se encontraron con una prueba que según dice la universidad o el rector de la universidad en declaraciones no es que fuera más difícil sino que el planteamiento de los ejercicios es decir todos los contenidos estaban dentro del currículo dentro del temario pero el planteamiento era un poco diferente a lo que tenían acostumbrados los alumnos en las últimas ediciones que eran planteamientos un poquito similares con operaciones a lo mejor más mecánicas en fin que tenían que pensar reflexionar se repetía el examen era el tipo de examen más mecánico o más pero pregunto directamente no, no es que se repitiera cambiando las cifras de un año para otro no, no creo que fuera así sino que el planteamiento era diferente o sea que no era a lo mejor tan evidente que había que pensar un poco más esto es yo como ignorante en esto como ignorante en esto los padres saben a la palestra lo primero que dicen es que la culpa es de los profesores eso es lo que tenemos que tener en cuenta que han dejado a sus hijos abandonados son gravísimas son unas declaraciones gravísimas porque es que la prueba la pone la universidad es que el profesor no pone la prueba al profesor de sus hijos además las notas no sabemos hasta el lunes no se publican las notas ¿quién te dice que a lo mejor lo que deciden es bueno pues bajar un poco el nivel de corrección y facilitar que esos alumnos accedan o que a lo mejor no sean tan malos los resultados como estaban previstos no lo sé no lo sé no digo que las notas lo que están mal voy a ponerlo como bien a ver que las notas todavía no se saben que tenemos que tener un poco de prudencia y de calma y de no hacer acusaciones gratuitas en este momento periódicamente pero siempre hay un callo no esos fundamentales que dices tú siempre hay una esa de torta mira hoy me levanté viendo el periódico con una noticia de un examen de matemáticas en Andalucía que dicen que tampoco hay por donde cogerlo el examen de matemáticas en Andalucía de la Pau hace poco la polémica era que en el examen de Historia o de Geografía e Historia aquí se pedía muchísimo temario y en otras comunidades se pedían menos temario eso fue la polémica anterior con las pruebas también está el tema de las faltas de ortografía de las pruebas de lengua castellana y literatura que dependiendo de en qué territorio te presentes te permiten un número determinado de faltas de ortografía y descuentan más o menos en la nota final esto es un bochorno porque al final la prueba en sí te habilita para acceder a cualquier universidad del estado es como si para sacar el carné de conducir dependiendo de dónde te presentases en una zona en un territorio te hicieran una prueba de aparcar y en otro no o en un territorio te mandaran conducir por autopista y en otro no y el título te valiera porque en Cantabria en Munkera más o menos es así pero la solución fácil que sería sería que dejara de haber 17 reinos taifas y la prueba de selectividad fuera la misma para toda España eso es difícil porque las competencias son una prueba para todos las competencias son autonómicas y me atrevo a pensar en tiempos míos la selectividad era la misma para toda España las competencias las competencias son autonómicas yo creo hay una pirámide entonces yo pido perdón por lo mismo ofendo sabes que me gusta ser polérico soy polérico lo primero tenemos un sistema educativo vergonzoso en relación con otros con otras ideologías con otros perdona con otros pueblos como puede ser el anglosajón el anglosajón al individuo lo enseñan a pensar al niño le enseñan a pensar se imparte una clase se debate públicamente el profesor se pone tal a nosotros nos enseñan a aprendernos como papagayos los textos de determinados de determinados contenidos o sea somos autómatas que nos inducen a que no pensemos primera parte entonces lo primero segunda parte profesorado el profesorado lógicamente el nivel que tenemos no es el adecuado pero da igual no voy a incidir porque me metería en otro charco mayor todavía la BAO es vergonzoso si la BAO lo aprueba el 90% de la gente el 90 y muchos entonces que examen difícil si una prueba yo recuerdo en mi escuela de arquitectura en mi escuela de arquitectura gente que aprobase entre junio y septiembre todas las asignaturas de los 350 eran 2-3 individuos 2-3 la media de aprobar una asignatura presentarte 4 convocatorias esto es ridículo hoy aprueba todo el mundo este examen difícil vergonzoso o sea en química te dan 10 ejercicios para que escojas 5 o sea bueno es que y el problema es y el problema es que hay determinados problemas que compaginan conocimientos de dos cursos y entonces claro este profesorado bendito que tenemos lo que te enseña es tú ponemos un ejemplo yo te voy a poner el examen de conducir tú no abres el código ese de conducir como se llame pero haces todos los test todos los test todos los test entonces dices este test no lo he hecho en el examen este test no me tocó no lo conozco es igual entonces tú no puedes razonar ni pensar porque del código no tienes ni puñetera entonces que hace el profesorado en la inmensa mayoría preparar al alumno con exámenes de cursos anteriores y en el momento que se sale lo más mínimo lo que tú decías lo mismo cambia que el 3 por el 4 y cuidado que ya todo el mundo no está preparado para entender y ahora si te piden que convives conocimiento a dos cursos eso nunca lo di eso nunca lo di entonces ese es el problema o sea el alumno realmente yo creo que es vergonzoso que se queje y luego tenemos vergonzoso el otro sistema el de las notas lo que decíais asignaturas perdona carreras en que se exija esa es la presión o sea no es otra presión es que mi niño quiere entrar ahí y entonces tiene que tener un examen muy fácil muy fácil muy fácil para tener la máxima máxima nota y en el momento que le ponga la mínima dificultad no es porque el examen es porque no llego a la nota si dijeses a usted le autorizo entrar a la carrera que quiera no te preocupes si nadie protestaba el que aprueba por él el que suspende suspende y carreras no tienen es decir tampoco hay un estudio del alumnao ni por parte de la universidad que es lo que esta autonomía necesita que carreras vamos a potenciar que carreras vamos a inducir aquí hay un número en los clausus en unas determinadas carreras en otras ingenierías ninguna fisioterapeuta tiene más que cualquier ingeniería ingeniería de minas ingeniería de minas tienes un 5 fíjate tú que era en mi época en Asturias lo más alto un 5 entonces ¿qué me quieres decir? esto es ridículo y lógicamente sería deseable lógicamente sería deseable un examen unificado para que realmente todos tuviésemos las mismas oportunidades y a la hora de exigir los mismos derechos y obligaciones claro pero entonces acabó el negocio de 17 comunidades efectivamente solución yo por la solución esto vaya desde lo profano la solución que creo que no puede ser es la de bueno como se quejaron que era difícil ahora voy a corregir al alza y lo que está mal voy a poner lo que está bien para que no proteste el problema es más complejo como siempre con la educación hemos tocado la educación es una herramienta política está al servicio de la poli no está al servicio o sea las leyes de educación se hacen a espaldas del profesorado primer punto todas las leyes de educación en este país la selectividad es que discrepo en alguna de las cosas que dijiste Felipe la selectividad siempre fue una prueba que superó la inmensa mayoría desde que yo la hice cuando yo la hice estudié el COU y ahí entraba todo o sea ahí te entraba todo entraba todas las asignaturas la gente estaba muy atenta porque era mucho más difícil era mucho mayor el nivel de exigencia pero es verdad que la selectividad también aprobaba masivamente la gente lo que pasa que aquí es la nota que sale oye yo hice ese en el ingreso en el bachillerato selectividad de cuarto y de sexto bueno yo estoy un poco soy un poco más pero también se hablaba de que la selectividad no valía porque la superaba una proporción alta de la gente y que para qué estaba esa prueba pues está esa prueba porque tienen que poner una prueba que es lo mínimo que tienen que hacer para que haya un filtro común para los que estudian en un sistema y en otro porque es que aquí claro aquí hay gente que viene de un sistema público de un sistema privado de un sistema concertado entonces es que vamos a ver el 60% de la nota es la media del bachillerato vale entonces si no hay una prueba común aquí puede haber colegios que les interese mantener matrículas y que les faciliten más las cosas a sus alumnos y que tengan más institutos también eh institutos también no digas que solo hay un interés en un lado en el otro lado también hay interés el que está en un centro privado hombre en todos los sitios les interesa que los alumnos superen porque hay un mayor prestigio sobre todo ahora que ahora que hay menos alumnos yo estudié en la pública mi hijo estudia en la pública y tú y yo conocemos una persona en común tú y yo conocemos una persona en común que estudió en la pública y trabaja en la pública y esa persona no hay por qué citar el nombre su director de instituto le llamó y le dijo no puedes suspender a tantos no puedes suspender a tantos y él dijo es una orden o es un consejo si es un consejo no te lo acepto si es una orden pónmela por escrito y era en la pública y yo fui a la pública mi hijo a la pública y esta persona que te digo trabaja en la pública quiero decir lo de alza la manita funciona en los concertados en los privados y en los públicos hay de verdad también el nivel de exigencia es cada vez menor es cada vez menor eso está claro cada vez año a año se exige menos a los alumnos y se trata de de terminar con el fracaso escolar pero ya a nivel alto ya luego te hablo del profesorado que el profesorado también está muy amarrado no estudiando sino aprobando engañando al alumno engañando lo de la obligatoriedad puedes pasar del curso con dos tres asignaturas siendo llaves de la asignatura del curso siguiente es barbaridades entonces no se premia el esfuerzo del alumno y eso es lo que esta juventud que estamos formando va a adolecer cuando tengan que enfrentarse con el león y con el tigre estamos acostumbrados al corderito y al perro que nos guía y que nos cuida en el momento que te sienten en la selva prepárate las clases sociales menos estudiantes las que no pueden pagarse clases de refuerzo son las que van a salir más perjudicadas porque el ascensor social es la educación la educación tiene que poner a cada uno en igualdad de condiciones para poder desarrollar su potencial al máximo pero la gente que tiene recursos para poder compensar lo que no te da la enseñanza la educación pública va a hacer uso de esos recursos para mejorar su preparación y poder acceder a ese mundo cada vez más competitivo pero el que no los tiene se va a quedar atrás se va a quedar atrás y ese es el problema perfectamente completamente de acuerdo con César en este caso Jaime entraste en una carrera sanitaria sí en el 2004 entré con un 8,2 sobre 10 tengo la ontología sí y la nota de corte estaba en un 8 no, un 7,8 ahora estará en 13 yo qué sé yo hice la conversión mía a lo actual y es un 12, algo y no hubiese entrado en mi carrera ahora mismo creo con mi nota de entonces claro pero con tus conocimientos hubieras superado el examen de selectividad de ahora con nota con mucho más supongo es más difícil que la que hay ahora creo que sí y más fácil que la de 20 años antes seguramente sí, sí pero claro es que luego como yo supongo que en el resto de autonomía es como una la ponga más fácil que las otras se te puede colar gente a lo mejor de Cantabria en medicina en Asturias y que te quite a ti el héroe ahí jugamos también pero unifíquese la selectividad ahí está la solución es que el problema es que ha tocado en Asturias la rama biosanitaria de medicina nada más entonces ese es el problema si el examen fraudulento como digo en cuanto hubiese sido en lengua española hubiese sido en qué sé yo en historia no hubiese pasado nada porque los de biosanitario no hubiesen estado tan afectados aquí el problema aquí el problema es la presión que tienen en Asturias concretamente para la rama biosanitaria determinadas carreras que además entran en competencia con otras autonomías y entonces dice nos chupan las plazas que nosotros tenemos y tú imagínate lo injusto también es que a unas determinadas carreras vayan alumnos buenos y dejamos a unos malos para otras o sea decir en ingeniería en Gijón no te ha entrado cinco y en medicina son los alumnos excelentes o sea estamos desequilibrando este país de una manera terrible y habrá gente que pueda estudiar afuera terrible o sea los que pueden hacer medicina fuera de Asturias entonces es injusto yo estoy en la afirmación primera de César la educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad y cuanto más igualitaria pueda ser mejor y más oportunidades ofrece a una ciudadanía pero eso pasa en la PAU y pasa en una OPE también pasa igual que es más fácil en Cantabria que en Asturias que es más fácil en León que tal y al final viene gente de fuera y viene tal y se te cuela aquí solución a esto unificar quizá la solución quizá pudiera ir porque hubiera un mayor componente común al final las pruebas las ponen las propias universidades incluso hay universidades que ponen aparte de la EVA o del resultado de la EVA una prueba propia para acceder aparte de porque quieren hacer otro filtro yo creo que la opción es que haya un mayor criterio común evidentemente como en todo la educación va a cada uno por su lado porque es una competencia autonómica entonces que haya volver a si no centralizar a dar un mayor contenido común a homogeneizar las pruebas entre los distintos territorios que no haya estas divergencias tan grandes para una titulación que después te juegas algo tan importante como es tu futuro el futuro de los chavales que coño tampoco estamos hablando de cualquier cosa con la nota y a todas estas existe un ministerio de universidades mira lo que ha hecho pregunta el 99% de los españoles quién es el ministro de universidades a ver quién lo sabe quién es tu ministro no de universidades y a ver qué ha hecho en cuatro años esa famosa ley universitaria que está en borrador yo creo que no se sacó está en borrador la máxima de una institución universitaria es la independencia la independencia universitaria en donde voy le coloco un ministerio que no vale para nada y que como bien dice Felipe nadie sabe ni quién es el ministro pero te imagino había uno cuando la pandemia que no me acuerdo ahora mismo el nombre que no apareció en toda la pandemia cuando daban las ruedas de prensa a los ministros el tipo dijo a mí esto dejarme en paz y esto dejarme tranquilo es verdad lo que digo el tipo ni apareció lo cambiaron pero tampoco sé quién es el de ahora pero tú imagínate tú en Asturias la universidad independiente hombre a quién tomamos el pelo mi amigo Ignacio mi amigo Ignacio su presupuesto depende cuánto es en un 87% del gobierno regional la independencia universitaria se supone como el valor en la mili quiero decir es la máxima de la universidad la independencia universitaria qué independencia si luego dependo de los dineros de un gobierno y tengo un ministerio que no va para nada pero lo tengo que traslas a que se le puede exigir porque no hay ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo no hay ninguna y hay 54 universidades en España solamente hay dos entre las mejores mil que es la Barcelona y la Complutense nada más que dos una entre las 500 y otra entre las mil bueno llegamos al final gracias a los tres por estar una noche más con nosotros me despido de los invitados en un orden contrario el que los presente César muchísimas gracias un placer se acaba el curso para el año que viene habrá mejoras o seguiremos en más de lo mismo o virgencita virgencita que me quede como estoy tiene que haber mejoras esto tenemos que ponernos las pilas y exigir que la educación que es algo tan importante de verdad ponerla en el centro de la política de esta comunidad efectivamente Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y Felipe muchísimas gracias sin lugar a duda buenas noches me has resuelto una duda con eso que te pregunté de si hay voluntad de que la obra se acabe 100% seguro en un tiempo se acaba 100% seguro no lo dudes voluntad no lo dudes voluntad y medios medios que es dinero y lo que te digo sin lugar a duda el futuro que nos depara siempre será mejor que el presente creo firmemente en ello y por ello tenemos que luchar sin duda bueno pues con ese mensaje de esperanza nos vamos y finalizamos por esta semana volvemos el martes con un programa de entrevistas personales hasta entonces gracias por su atención buen fin de semana ánimo y adelante y Gracias por ver el video.